No sé si soy solo hijo, pero es la primera vez que va a la Casey a reírse, así bastante, primero. Está bien feliz ella. Ven pareja. Quiero ver el día de allá. No, 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 no. Quiero ver el día de allá. No te tardes. No me estamos. No te tardes, ya lo tengo que estar. Quiero ver el día de allá. Quiero ver el día de allá. Quiero ver el día de allá. La cambió, la cambió, la cambió. La cambió. ¡No! Vuelan con nuestro novio. ¡No es tuve el brazo! ¡Esperate! ¡Voga el brazo! ¡En serio! ¡ 시간 por ahora, ¡no! ¡Triple, triple! ¡Triple, triple, ya un partido! Vuelan con nuestro indicated! Se tardó. ¡No, va, va! Se tardó. Se caeron bien. Si sacaron bien, vaya! Se tardó. Se tardó. 1 1 2 3 4 6 1 1 1 2 2 2 el video es como que yo estoy gastando Piedra el papel de tierra ¡A vos! Piedra el papel de tierra Piedra el papel de tierra Piedra el papel de tierra ¡No! ¡Sacaste antes! Mitad del ojo le quitó ¡Sake! ¡Ya canté! ¡Piedra el papel de tierra ¡Ya canté! Piedra el papel de tierra ¡Piedra el papel de tierra! ¡Piedra el papel de tierra! Piedra el papel de tierra ¡No pedra el papel de tierra! Sí, como son seis cada una ¡No se quejaste! ¡No 아파! ¡Sí! tigera mutante y 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 a por no Se esta tardando, no esta cantando No se quejate, no se quejate Eso dolió De gracia Se tardó, se tardó Aproveche lo que le queda en 15 segundos No se quejate Se tardó No se tardaste No se quejate 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 Ya tu otro equipo Ay que lindo La acuñipe No se quejate Me va a perder la llena La negra estaba miedo Sí, anda miedo, ya lo hizo. Juan y el... Ya lo hizo popa. ¿Está agido esto yo? ¿La Norma? Ah, Julio con la Wendy va. Como le metí las uñas para agarrarlo duro. Ah, qué rico. ¿Cómo anda usted que va a aguantar a Julio? Sí. No duele, Wendy. El cuerpo está caliente, ya no se siente. Sí, ya los golpes hacen miedo. Miedo tiene a la Negra. El después, el después, el después. No es nada. No es nada. ¿Y a nadie tiene miedo a Julio? Mira. Y después, después ya lo sentí. El que sí le ha dado... El sapo. El sapo y pegaba duro. No, 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 no. Te voy a dar esta mejor. Me empezamos y la una, ¿cuál? No, no, yo con un sapo. Pues aquí comienza ya, vos. Ya me desgastaron la China. Miren, la papel y la tijera ya. Vamos, vamos. Miren, la papel y la tijera ya. ¡Toma, por miedosa! también yo con chula y la catena y otra vez pero sin camisa démosle y y y y y y y y y Pégale duro webi Te emocionaste Pégale papel o tijera ¿Esa tardó? Sí, se tardó Pégale papel o tijera Pégale papel o tijera Pégale el brazito mamá Pégale duro Piedra, papel, tigera, ya. A que el que después tenía gran miedo iba a de reírse, ¿está? Piedra, papel, tigera, ya. No, pero la risa a la caída que me mató. La va a quebrar. La va a quebrar. ¡Se ha tardado! Dale, a Julio. Piedra, papel, tigera, ya. Piedra, papel, tigera, ya. ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Oh! ¡Ay, Wendy! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Oh! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Porque me puedo equivocar de cabeza! ¡No andó nada! ¡Dijo la Casey! ¡Mira, mira, Casey! ¡Anda, top! ¡Top, anda! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Sí, que otra ronda, otra ronda! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Otra ronda, tigera, ya! ¡Vos te tardaste! ¡Este se tardó! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Aguan, hombre! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Oh! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Aguan! ¡Ah! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¡Piedra, papel, tigera, ya! ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? La mano duele en el pez de López. ¡Oh! ¿Con quién? ¿Con Sugar? Que sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Up a la mano, tijera ya! Usted baja, Lipe! ¡Paclea papel o tijera ya! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡No! ¡Nos vemos con la tijera ya! ¡Conmigo viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a papel o tijera ya! ¡Donle brazo! ¡Donle brazo!ÑO! ¡Res sotto! ¡Tajo! Ñ possible! ¡Paclea papel o tijera ya! ¡ eyesight neighbor! ¡Rotación!